Los integrantes de la mafia del poder y sus operadores están desde luego atacándonos, muy preocupados por el crecimiento de Morena. Por eso detuvieron a Duarte para tratar de ligarnos con Duarte, acerca de que Duarte nos dio dinero. Pero ahora lo mismo, Yunes mandó a un agente o a un grupo de personas a darle dinero a nuestra candidata en Las Chuapas, a grabarla. Todo esto de acuerdo con Chong, son los fontaneros del régimen. Yunes y Chong, lo sé todo, además de cómo decidieron difundir el video. Con el apoyo de todos los medios que están vendidos o alquilados al régimen. Pero no solo es eso, también quieren desviar la atención, porque hay asuntos de corrupción que se están ventilando en el extranjero. En Estados Unidos, en Brasil, en España. Asuntos de corrupción en donde están hasta las chanclas. Peña y Calderón. El asunto de Odebrecht y de OHL. Se los explico así, de manera breve. Desde el gobierno de Calderón, a esta empresa brasileña, le dieron contratos millonarios. Lo mismo hizo Peña. Detienen al dueño de esta empresa, Odebrecht, y al estilo estadounidense. Le dicen, si cantas, si sueltas la sopa, te bajamos la pena. Y el señor Odebrecht, el dueño de esta empresa, dio a conocer acerca de los sobornos que entregaba a los altos funcionarios de los gobiernos del mundo. Y en esa confesión está la declaración de que Odebrecht dio sobornos en México por más de 10 millones de dólares. Hace poco, en Semana Santa, nada más un periódico mexicano, lo iba a conocer, porque estos tienen el control casi absoluto de los medios. En la información me refiero a los de la mafia, del poder. Un periódico dio la noticia de que en una revista brasileña se reveló que Lozoya, el director de Pemex, de Peña Nieto, Lozoya, que antes había estado de miembro del Consejo de Administración de OHL, para ver la mezcla, ¿no? que se da. Pues este Lozoya recibió un soborno de más de 5 millones de dólares. Ayer, los diputados del PRI y del PAN ya elaboraron el anteproyecto para exonerar a Lozoya. Por eso, ayer hubo mucho ruido con lo de nuestro video, los billullos esos que mandó Yunis para comprarme 500 mil pesotes. Bueno, también ayer, para desviar la atención, este que es el rey de los taxistas, que también está metido en el asunto de OHL, el presidente del PRI, llamó a una conferencia de prensa, estaba la sobrina de Salinas a su lado, que es la secretaria del PRI, el que fue gobernador del Estado de México, una finísima persona, que ahora es el líder del PRI en la Cámara de Diputados, y del otro lado, Gamboa. Se supo después de que la sobrina de Salinas perdió la bolsa, es seguro que se la clavaron, o el del PRI, o Gamboa, porque son muy corruptos. Bueno, pero, llaman a una red de prensa, porque me van a denunciar por lo que me mandó Yunis, y el acuerdo con Peña. Nada, puro cuento. Lo que querían era que no se supiera esto de los Oya, que casi no apareció hoy en los medios de información. Pero, además, ahora está siendo investigado en España el dueño de OHL, porque le daba dinero al Partido Popular, de España. El Partido Popular de España es un partido de derecha, un partido conservador, algo parecido al PAN. OHL es la empresa que recibió todas las concesiones de Peña Nieto para autopistas, segundos pisos. y hizo negocios también con Calderón. Y de aquí salía el dinero para financiar al Partido Popular. Hay un escándalo en España. Lozoya, regresando al tema, pues fue integrante del Consejo de Administración de OHL. Ochoa estuvo involucrado también en los contratos que se le entregaron. cuando él era director de la Comisión Federal de Electricidad, AOHL. Pero los que están más involucrados, Calderón, hizo hasta una reunión del Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos y Peña Nieto. Entonces, qué bueno que todo eso está ventilando. Es lamentable, ¿no?, que los medios de información en nuestro país no se ocupen de estos asuntos que al contrario estén, como el caso del Universal, de gacetilleros del régimen. Tengo la información que el video que da a conocer el Universal se lo entrega Chong al Universal. Claro, Yunis, Chong. Vamos a seguir denunciándolos. Afortunadamente, existen las redes sociales. Antes, para nosotros era un problema. ¿Cómo nos quejábamos? ¿Cómo denunciábamos? Pero ahora, miren, les puedo informar de que estamos creciendo muchísimo como Morena y no se preocupen, lo dije ayer, somos indestructibles políticamente por la honestidad. Eso es nuestro escudo. Eso es lo que nos protege. Pueden decir lo que quieran de nosotros, pero no somos corruptos. Los vamos a enfrentar y le vamos a ganar a la madre del poder y les vamos a ganar en el Estado de México, en su madriguera a estos corruptos.